¡Fuera! 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 a mi su abuelita. ¿Bueno? Bueno. Anita, mi hija, ¿cómo estás? Sí, te llamábamos para desearte feliz cumpleaños, mi hijita. Gracias. ¿Está Ángel contigo? Sí, Ángel está aquí y lo tengo enfrente, hijita. Y Martina también. Dile que espero que le esté pasando bien. Me está diciendo algo antes. Ah, sí. Te manda a felicitar. ¿Y cómo está él? ¿Salió ya de clase? Sí, claro. Y con excelentes calificaciones, ¿no sabes? Me siento tan orgullosa de él. Oye, mi hijita, ¿por qué no quisiste que fuéramos a tu graduación? Hace tanto tiempo que no te veo. ¿Me pasas a Martina? Quiero saludarte.